Soy criticado por la sociedad Por no adaptarme a la realidad Sego el pelo largo Soy un rebelde Inadaptado No me gusta trabajar La escuela Solo es Mi vieja Me dejo En mi casa Mis cuadras Oficiales 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 Soy criticado por la sociedad Por no adaptarme a la realidad Sego el pelo largo Soy un rebelde Inadaptado No me gusta trabajar No me gusta trabajar La escuela Dormir Mi vieja Me dejo En mi casa Mis padres Me quieren Porque escucho Rock and roll No me gusta trabajar No me importa nada Más que rock and roll No me importa nada Más que rock and roll ¡Oh, me voy a spotar! ¡Gracias! ¡Gracias!